La manifestación es crear cosas conscientemente. Es importante, pero no es de importancia primordial, es de importancia secundaria. Lo suficientemente importante es algo que de importancia primordial es volverse consciente de tu conexión. Con el ahora, sea cual sea el término que quieras usar, para señalar tu conexión con tu unidad, con aquello que realmente trasciende toda la manifestación, aquello que trasciende el mundo incluso de las formas físicas y que trasciende el mundo de las formas mentales, formas emocionales, trasciende tu identidad. Como para que te puedas conectar con esto que implica una dualidad, por lo que en realidad no es una cuestión de tomar conciencia de tu unidad en el reino más profundo del ser. Y aquí está una buena palabra para tomar conciencia de tu esencia personal, de tu identidad esencial. Como el yo, no tiene nada que ver con ningún concepto mental. Los conceptos mentales están en el reino de las formas del hombre. El reino manifestado es una filosofía que se llama de esa forma, es un fenómeno de solicitud de cosas que surgen y pasan, que cosas son interesantes en tu vida personal continuamente y colectiva. Es la creatividad infinita. Trabajo solo o escuchan las noticias que van a ser infinitamente creativos en el mundo. Crear problemas. Sí. Situaciones extremadamente desafiantes. Los desafíos en última instancia parece un gran obstáculo en la vida de uno. Tanto personal como colectivo, las dos se pueden unir, pero no se pueden separar. El mayor obstáculo, a medida que llegas a comprender más profundamente, comienzas a ver los desafíos que son en realidad una parte necesaria para encontrar ese pasado hacia la trascendencia. Los desafíos te empujan en sí a despertar. Despertar, eventualmente, te obliga en sí a que todo está bien, porque lo más importante es la realización de la importancia del ser, que también es la base para cualquier tipo de manifestación que quieras hacer. A veces uso esta extraña analogía que se me ocurrió hace años cuando estaba en meditación interiormente, pensando ese espacio que se crea conciencia y reflexiva durante bastante tiempo. Tiempo, simplemente sentí, sentir mi estado del ser, del universo. Y luego abrí los ojos y comencé a convertirme en una forma de percepción sensorial nuevamente. Y luego vi claramente que en realidad estaba sentado en un parque, en Londres, hace mucho tiempo, y miré, miré a alrededor y vi árboles, la gente allá, la hierba. Y después sentí como se me ocurrió esta extraña analogía y sentí lo que ocurrió que estaba percibiendo a través de los sentidos. Era esto. Era lo que acababa de salir de mí. Era el ser. Todo surge del ser. El ser que da lugar a formas. El ser mismo. No tienes que pedir formas. Tienes que volverte consciente y luego te das cuenta de lo que percibes con tus sentidos. El reino fenomenal de todo esto que nos cubre, por supuesto, y no estás separado de lo demás. Es solo esto. Es la diferenciación entre lo que dicen que es pecado. Hay otras cosas en ella, más que agua. No nos llevamos lejos de esto. Es una analogía. Cuando te das cuenta de lo que sos con suerte, no estoy hablando de eso porque, como lo estoy señalando, es posible que puedas verificar tu propio ser, tu experiencia, aunque sea solo un poco, y verifica lo que yo soy y lo que estoy señalando para que siga siendo un concepto de mi interior. En el libro El silencio habla de Eckhart, nos dice cuál es el error básico, la identificación con el pensamiento. El despertar espiritual es el despertar del sueño del pensamiento. El reino de la conciencia es mucho más vasto de lo que el pensamiento pueda entender. Cuando dejas de creerte todo lo que piensas, sales del pensamiento y ves con claridad que el pensador no es quien tú eres. Por esto la mente existe en un estado de nunca tener lo suficiente, por lo que siempre ambiciona más. El silencio habla, página número 7.